8 de la mañana, 19 minutos. Le decía antes de irnos al corte que el día de ayer el periódico que dirige Ramón Alberto Garza, el colega periodista que bueno pues está estrenando esta nueva faceta digamos de reporte índigo impreso y de un periódico interactivo en lo digital. Bueno pues publica un artículo, un reportaje de Armando Strop que se titula el canal de Panamá diciendo que los hermanos de Miguel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo y secretario de organización del PRI habrían sacado del país cerca de 100 millones de pesos para depositarlos en un paraíso fiscal y hacerlos pasar desapercibidos en México. Dice el periódico que para la familia del ex gobernador de Hidalgo y actual operador político de Enrique Peña Nieto, Miguel Osorio Chong, triangular millones de pesos a cuentas en el extranjero a paraísos fiscales no está en Chino, es fácil y rápido. Por separado dos hermanos del hoy secretario de organización del PRI acumularon en casi un año 100 millones de pesos en 5 cuentas del banco HSBC. Ambos hermanos Luis y Eduardo Osorio ocupaban cargos que no corresponden a esos ingresos, habla de que uno era administrador y que el otro tenía un despacho jurídico pero que era considerado el gobernador alterno. Con la apertura y cancelación de cuentas en distintos bancos de Pachuca y el DF, los hermanos del ex gobernador pudieron transferir todo el dinero acumulado en menos de un año a una cuenta de Panamá. El reporte índico tiene copias de documentos de al menos 8 cuentas bancarias abiertas en el banco HSBC, tanto en México como en Panamá y bueno, sigue el reportaje y se muestra efectivamente como ayer se comentó en este espacio en la mesa de debate. Lo comentó Roberto Gil Suar de la campaña de Josefina Vázquez Mota como una publicación que estaba ayer en la mañana circulando y bueno, pues están las imágenes de estos documentos bancarios o presuntos documentos bancarios que ahora hablaremos de lo que ha pasado con el banco y su postura sobre el tema. Este es el reportaje. Esto es básicamente lo que dice el IANAL de Panamá sobre estos casi 100 millones de pesos en estas cuentas de este banco. Se habla de que, bueno, de tener copias de documentos de al menos 8 cuentas bancarias abiertas en el banco HSBC, tanto en México como en Panamá. Por ahí de las 6 de la tarde, 6 y 9 de la tarde, el Partido Acción Nacional emitió un comunicado que dice, demanda Madero, hablando del presidente del PAN, investigar presunto enriquecimiento inexplicable de hermanos del operador de Enrique Peña Nieto. Y dice que Gustavo Madero demandó que se realice una investigación sobre este presunto enriquecimiento súbito inexplicable de los hermanos del exgobernador. De acuerdo con la información que cita el propio comunicado del PAN, que es la de Reporte Índigo, publica hoy un medio de comunicación, los hermanos de Osoro Chong habrían en un año acumulado casi 100 millones de pesos. Y dice el comunicado del PAN, esa es la manera de gobernar que ofrece el PRI para México, a través de enriquecimientos inexplicables y al despertar sospechas de desvío de recursos utilizando a sus hermanos, lanzó. El dirigente nacional del PAN reclamó a las autoridades realizar una clara y profunda investigación, porque no existe sentido común y lógica para explicar estos ingresos, siempre que sus salarios no corresponden a lo que hay en esas cuentas, según las investigaciones periodísticas. De acuerdo a la información que publica este medio, resulta impresionante el manejo de sus finanzas y la manera de cómo abrían y cerraban cuentas con su estado natal en el DF y el extranjero. Madero Muñoz recordó que no es la primera vez que se conocen actos de corrupción por parte de exgobernadores puristas, y bueno, pues habla de Montiel, Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Humberto Moreira. El caso Moreira ni siquiera ha dado cuenta de sus propiedades, constructoras, radiodifusoras e inmobiliarias que se han ubicado en San Antonio, Texas, a nombre de Vicente Chárez y de Javier Villarreal, colaboradores cercanos del expresidente del PRI. Ahí también existe otro caso de enriquecimiento inexplicable que dejó la deuda con Coahuila de 34 mil millones de pesos. Madero puntualizó que esto confirma lo que Acción Nacional ya ha denunciado con respecto a otros gobernadores, por lo cual solicitó una averiguación sobre si estos dineros no han llegado a la campaña de Enrique Peña Nieto a sabiendas de que Azul Ochoa es uno de los colaboradores incondicionales. Finalmente, el presidente nacional del PAN pidió que se tomen medidas conducentes y no queden impunes quienes han endeudado a sus entidades y se han enriquecido mediante el desvío de recursos que deberían ser utilizados para atender las necesidades de la población. Este es el comunicado del PAN emitido a las 18.30 de la tarde. Más tarde, el día de ayer, ya por la noche yo recibí la información, poco tarde ya, pero recibí la información de una comunicación que hoy aparece en todos los periódicos en una inserción que paga HCBC. El banco emite un comunicado que leo íntegro para que usted tenga todos los elementos de información que han ido sucediendo de ayer a hoy desde que se publicó en Índigo este reportaje. HCBC dice, en relación a la información publicada en Reporte Índigo bajo el encabezado el Lanal de Panamá, en donde se señala que Luis y Eduardo Sorochón han hecho transferencias millonarias de cuentas en HCBC México a cuentas en HCBC Panamá, el banco informa, de las siete cuentas domiciliadas en México mencionadas en el reportaje, cinco de ellas no existen ni han existido y dos corresponden a personas distintas a las arriba mencionadas. La cuenta domiciliada en Panamá, mencionada en el mismo reportaje, tampoco existe. Luis y Eduardo Sorochón no tienen ni han tenido cuentas con HCBC Panamá ni han realizado las mencionadas transferencias. HCBC México también desea hacer del conocimiento de la opinión pública que los estados de cuenta que aparecen como parte del artículo son falsos, es decir, no corresponden a los formatos utilizados por nuestro banco. A manera de ejemplo, existen errores concretos en las imágenes de la página 13 de Reporte Índigo donde el banco aparece como HSBS cuando nuestra marca es HSBC. Hasta aquí el comunicado del banco sobre este reportaje. En la línea telefónica se encuentra el exgobernador de Hidalgo y hoy secretario de organización del PRI, Miguel Ángel Osorochón. Miguel Ángel, buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Dicen que para audiciones personales y yo te agradezco mucho esta posibilidad de comentar este reportaje que por cierto le dedican la portada y como ocho páginas al interior del Reporte Índigo. ¿Y qué tiene que decir Miguel Ángel sobre el tema? Además de lo que ya estamos aquí mencionando. Ayer inmediatamente que supe de este reportaje, salí a algunos medios de comunicación a decir que estoy listo y abierto para cualquier investigación. Inmediatamente dije que incluso quiero que se haga a un lado el secreto bancario, que se realice no en HSBC, en todos los bancos que se pueda y se requiera para saber de las cuentas no solo mías, sino de todos mis familiares. Y que además pedía que fuera no solo de este año, sino de los anteriores los que quieran buscar, Carmen. No se puede quedar solamente en un reportaje así, es querer señalar algo que no tiene ningún sustento y que se presta hoy en este momento a querer no solo lastimar a mi persona, a mi familia, sino también a una campaña y un partido. Ya leíste completo el comunicado de Madero y creo que es muy pertinente hacer la aclaración. Ayer mismo mis hermanos dirigieron un oficio a Luis Peña Quege, el director de HSBC para México, y afortunadamente hubo la aclaración respectiva. Quiero decir que mi cuenta tiene en el banco. Entonces, para mí es muy pertinente y muy oportuno la posibilidad que nos dieron el banco y voy a pedirlo a los demás bancos para que se haga la aclaración respectiva, Carmen. Miguel Ángel Osorio, pues gracias por la comunicación, estaremos en contacto para lo que venga, gracias por estar aquí esta mañana. Todo lo contrario, Carmen, si me permites ahora, bueno, viendo que ya hay un comunicado oficial, ya hay esta aclaración, pues pedirle a Reporte Índigo, porque vi en su página electrónica, que ahora van a demandar ellos ante la PGR para pedir que se nos investigue. Estoy abierto, quiero decirlo, pero yo también lo que pediría a Reporte Índigo que ahora nos diga quién los engañó, quién usó, quién les usó para querer filtrar esta información, para descalificar. Insisto, se le da en varias páginas. Ahora habrá que ver aquí para adelante cualquier otra información, porque carecerá de veracidad, dado que se ha prestado a publicar esta información, que carece, insisto, de ningún tipo de sustento. Hablaremos con Reporte Índigo para que nos dé su postura al respecto y seguimos abiertos para escucharlo. Miguel Ángel, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Igualmente. Después de la pausa, el director de Índigo. Saludos a esta mañana, Ramón Alberto Garza, director de Reporte Índigo. Ramón Alberto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, también, bueno, pues hemos dado cuenta de todos estos elementos de información desde que apareció el reportaje del que hemos hablado, del lanal de Panamá, esto que publicaste sobre el reportaje de Armando Strop, la comunicación de HCBC, en donde niega que las cuentas que se publican, Ramón Alberto, sean ciertas, sean verdaderas, señala el banco que las cuentas mencionadas en el reportaje no han existido y que dos corresponden a personas distintas a las que se mencionan en el reportaje sobre la familia de Osorio Chong, el exgobernador de Hidalgo. ¿Qué dice ese Ramón Alberto de todo esto en una mañana como la de hoy? Mira, Carmen, primero que nada quiero dejar en claro que en el reporte Índigo estamos comprometidos con la verdad y estamos buscando la forma de entregar esto, no la forma, ya esta mañana está presentando una, ante los comentarios tanto del gobernador, del exgobernador Osorio Chong, como los del banco y nosotros tenemos en su poder los documentos que presentamos y que validamos ante fuentes de información, estamos presentando esta mañana ante la Procuraduría de la República una denuncia, una querella exigiendo la investigación de esta documentación, de estos papeles, de todo esto que se presenta y que, bueno, en caso conducente se diga si esto es absolutamente cierto, si es falso. Nosotros no tenemos en pacho en admitir si se hubiera hecho alguna cuestión de manipulación informativa, sin embargo, tenemos la certeza por las fuentes informativas que tenemos de que estos documentos están ahí, están ayer incluso, hoy publicamos, por ejemplo, completamente la réplica del exgobernador de Hidalgo y actual secretario de la Nación del PRI, hoy publicamos también que ayer nos fue enviado un mail de la persona responsable de la comunicación de HBC, por cierto, antes recibimos a llamar nada más y nada menos que de Enrique de la Madrid Cordero, directivo de HBC, quien es hijo del expresidente Miguel de la Madrid, para hablaros de estas cuentas. Hemos visto todas las situaciones, hemos publicado hoy todos esos puntos de vista y esta mañana, Carmen, estamos interponiendo esta querida, esta prisión para que se vaya hasta las últimas consecuencias en la investigación. Ramón Alberto Garza, ¿no es suficiente con que el banco haya dicho que las cuentas son falsas? Para el reporte índigo, no, por eso está hostilando la investigación, te repito, si la investigación concluye que lo que el banco dice que hizo con tanta prostitut la investigación de las cuentas que expusimos es absolutamente falsa, no tenemos ningún empacho en publicar y en decir que el reporte índigo publicó una cuestión no veraz. Sin embargo, nosotros sostenemos en este momento la confirmación de los documentos y queremos dejar en claro que... ¿Confirmas, o sea, insistes en el tema a pesar de que el banco dice que no son válidas? Así es, Carmen, así nosotros ponemos los papeles a sometimiento de la autoridad y que en base en la investigación se concluya esa situación. Estaremos, Ramón Alberto Garza, siguiendo de cerca todo esto, dices que van a presentar en la Siedo esta mañana un recurso de qué naturaleza? Es una denuncia querella de petición de investigación para que se investigue toda esta situación porque recuerda que estas cuentas de acuerdo a lo publicado, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro poder fueron abiertas y fueron tiramidadas en el primer año del gobierno de Miguel Ángel José Rochón por sus hermanos y mira Carmen queremos dejar en claro en el editorial que hicimos cuando debutamos con Reporte Índigo establecimos claramente que no es suficiente con conocer y denunciar a los corruptos que es necesario usar el poder de las sociedades para hacerles imposible el disfrute de sus criminales así que estamos presentando esto cuando publicamos esto lo publicamos con el conocimiento de lo que teníamos entendemos y tal como con derecho absolutamente de réplica de cada elemento hoy se publican todas las cartas y todos los documentos que ayer se sometieron a Reporte Índigo tanto de Miguel Ángel José Rochón como de HSBC hoy Reporte Índigo presenta esta querella y queremos que pues florezca la verdad cualquiera que esta sea y no tendremos ningún empajor repito en admitir si fuera un error pero confiamos en que no sea de acuerdo a nuestras fuentes que tenemos y pues llegaremos a las últimas consecuencias estaremos en comunicación Ramón Alberto estamos al habla gracias como siempre buenos días un abrazo volvemos